El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Huelva ha condenado con costas al Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía a indemnizar a dos empresas onoveses con 245.000 euros en cada caso. Dichas empresas se vieron perjudicadas por no poder acceder al concurso de las obras del Centro Hospitalario de Alta Resolución de la Costa Occidental, el Chare de Lepe, por una excesiva exigencia de clasificación que no estaba justificada en el pliego de condiciones. De este modo, desde el despacho que denunció los hechos, al frente del cual se encuentra el letrado Javier Han, se considera esta sentencia como un gran éxito a favor de las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Huelva.